El permiso de la presidencia, ojalá fueran innecesarias las organizaciones de la sociedad civil, sin embargo son necesarias por la ineptitud de este gobierno. Tendríamos hospitales con medicamentos suficientes, quimioterapias para niñas, para mujeres y hombres con cáncer. Tendríamos también un México sin hambre. Nada más lejos de la realidad. Hoy más que nunca necesitamos de la sociedad civil ante la ineptitud de este gobierno de cuarta. La propuesta de reforma que ha enviado el presidente a esta Cámara de Diputados es una ocurrencia más, que describe perfectamente las intenciones totalitarias de este gobierno, pero sobre todo por el desinterés y la lejanía con la gente, con ese pueblo que dicen tanto defender, pero de puro discurso, porque en los hechos nada. Desde esta tribuna le decimos a las organizaciones de la sociedad civil que cuentan con acción nacional, que en el PAN los representamos y que no vamos a aceptar políticas fiscales totalitarias que a todas luces están siendo importadas de países populistas como Venezuela. pretenden desarticularnos, matarnos el ánimo, pero no lo van a lograr. México es más fuerte y va a sobrevivir a la 4T, a la destrucción de la 4T. El artículo que está en discusión propone eliminar la excepción que actualmente está vigente en el artículo 151 de la ley del ISR. La finalidad es poner límites a los donativos altruistas, es decir, este gobierno castiga lo bueno, castiga a quien quiere donar a una fundación, castiga aunque cueste vidas. Primero los votos sobre la salud y la vida de las mexicanas y de los mexicanos. El reducirle el tope a la deducibilidad, compañeras y compañeros diputados, es una condena a la desaparición de cientos, miles, más de 9 mil organizaciones de la sociedad civil que son el único apoyo para miles de madres solteras, para las personas con discapacidad, mujeres violentadas, adultos mayores, causas ecológicas, por mencionar sólo alguna de estas muchas causas sociales que atienden y que este gobierno se rehúsa a resolver. Estas organizaciones existen porque son necesarias, porque el gobierno de ustedes no quiere y no puede atenderlos. ¿Qué corazón tienen para eliminar la única esperanza del pueblo, de los más vulnerables ante la desaparición del Seguro Popular y del Prospera que pega a los más pobres? Con esta propuesta está claro que sólo buscan más recursos para sus proyectos faraónicos que no son los más urgentes ni los más importantes para las familias mexicanas. No se entiende que ustedes, compañeros de Morena y de partidos aliados, repriman y busquen la desaparición del altruismo en nuestro país. Por eso, compañeras y compañeros, los invitamos a revertir este daño en contra del pueblo y que verdaderamente lo defiendan, porque es la única salida que tienen millones de mexicanos ante los fideicomisos que ustedes eliminaron. Por eso, les pedimos un voto de conciencia, porque eso es lo que esperan los mexicanos de nosotros y además para eso nos pagan. Es cuanto, presidente.